Uno de estos dos hombres será el presidente de Colombia los próximos cuatro años. Queremos gobernar con todos y para todos. Queremos construir un Estado social de derecho. Están en orillas opuestas y representan dos miradas de país. Yo no sé entregar y construir. Después de la primera vuelta, se movió el ajedrez político. Iván Duque y Gustavo Petro buscaron apoyo de los partidos derrotados y de los votantes que habían respaldado a otros candidatos. Noticias Caracol está listo para traerles los resultados minuto a minuto, las reacciones y el análisis. Toda nuestra tecnología al servicio de nuestros televidentes. Información en vivo desde las regiones y desde la Plaza Caracol. Cobertura especial además con nuestros aliados, Blue Radio, El Espectador y la revista Semana. Ustedes también pueden participar a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Y pueden seguirnos en las pantallas públicas y en la Torre Colpatri. Aquí comienza la transmisión especial de Noticias Caracol de la segunda vuelta presidencial. Colombia decide 2018. Bienvenidos. Noticias Caracol.